Música Señores, está en Buenos Aires el escritor Sergio Ramírez que vino a dar una serie de charlas en la Feria del Libro. Nosotros tenemos una nota con Sergio Ramírez, pero la hicimos antes de que llegara, porque el mes pasado estuvo en el Congreso de la Lengua en Córdoba y ahí lo entrevistamos. Después volvió a Nicaragua y ahora está de nuevo por acá para la Feria del Libro. Pero la nota que vamos a pasar ahora la hicimos en Córdoba durante el Congreso de la Lengua y todavía no la habíamos pasado. Ahí la vemos. Hablamos en español, aunque a algunos no les parezca, pero a veces es una lengua universal, es una lengua nuestra, es una lengua que yo escribo y me siento muy a mis anchas escribiendo en esa lengua, no quisiera tener otra, como lengua materna. Por supuesto. Adoro mi propia lengua, entonces aquí es una resultante de muchas vertientes. ¿Todos los matices la enriquecen? Muy rica y se sigue enriqueciendo, la enriqueció el árabe durante siglos en la península, hoy la enriquece el inglés. Inevitablemente es una lengua que se expande hacia el norte, entonces recibe influencia, da influencia, pero sigue íntegra, es una lengua que se habla de un modo en el Río de la Plata, se habla de otro modo en el Alto Perú, se habla de otro modo en Centroamérica, de otro modo en el Caribe, de otro modo en los Estados Unidos. ¿Pero te das cuenta cómo estos temas dan para distintas posturas? Sí, bueno, sí que me parece que las discusiones abiertas son necesarias. Lo malo es cuando alguien pretende callar a los demás para imponer su criterio. Por supuesto. Creo que debemos seguir discutiendo, conversando, y de la mezcla de los criterios y del choque de los criterios salen las nuevas ideas. Algo saldrá de todo esto, por supuesto. Quería aprovechar que estás acá y hablar un poco de la situación hoy en tu país. ¿Cómo sigue todo? Habías estado en el programa no hace tanto, contando, recordemos toda la historia de Sergio Ramírez que estuvo en la Revolución Sandinista, con Ortega en un principio, después renunció y hoy es muy crítico de Ortega. Bueno, hoy estamos en una etapa difícil también porque se está negociando un retorno a la normalidad que nunca existió. Ortega está concediendo como gran edadio a suyas las libertades públicas que están en la Constitución, los derechos ciudadanos que están en la Constitución. O sea que está un poquito bajando el nivel de... La libertad de los presos políticos que nunca debieron haber estado presos. Están presos por delitos inventados por el Estado. Entonces está concediendo lo que está en la Constitución y que nunca debía haberle sido arrebatado a los ciudadanos. Pero bueno, a partir de eso lo que necesitamos es que se restablezca el estado de normalidad ciudadana y que entonces pasemos a la siguiente etapa que es convocar de inmediato a unas elecciones en donde la gente decida quién quiere que la gobierne, sin trampas y sin argucias. ¿Y por qué pensás que está concediendo, que está retrocediendo de cierta manera? Es una forma de negociar. Él ha metido 800 presos, ha suprimido las libertades públicas, ha impedido, ha cerrado medios de comunicación, mandado al exilio periodista. Esto se acumula como un jugador de póker y ahora está liberando esa enorme botín a cambio de que no lo sigan hostigando internacionalmente. Eso es la presión internacional, es cierto. Pero bueno, nosotros tenemos que ir adelante y aceptar que esos presos salgan inmediato, reclamar que esos prisioneros salgan, que las libertades públicas se devuelvan y tenemos que seguir presionando por unas elecciones anticipadas con un tribunal de elecciones distinto y con unas reglas del juego completamente diferentes y con una observación estricta internacional de lo que van a ser esas elecciones. ¿Se puede en algún punto hacer un paralelo con lo que está pasando en Venezuela? De alguna manera, pero son situaciones distintas. Ya Venezuela se está volviendo un asunto geopolítico, Nicaragua todavía no lo es, ya es una disputa entre Rusia y Estados Unidos, no sé de dónde va a ir a dar, la situación de Venezuela es mucho más compleja. Y más grave, tal vez. Grave, porque además Venezuela es un productor de petróleo, Nicaragua no lo es, es un país rico, quebrado, pero rico. Sí, sin duda, con potencial. Nosotros somos un país quebrado, pero pobre. Es una diferencia muy importante. ¿Cómo es hoy la vida cotidiana en Nicaragua? Pues de mucha inquietud, de mucha zozobra. Imagínate que hay 800 familias que tienen a sus familiares en la cárcel. La hazaña que significa para ellos llevarles alimentos, tratar de que los vea un médico, de que los exhiban. Muchos están como prisioneros aislados. Entonces esa es una situación que tiene que terminar de inmediato. Pero seguís viviendo ahí de todas maneras. Seguimos viviendo ahí, claro. Y voy a hacerlo mientras pueda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.